La diseñadora Paqui Maqueda y el fotógrafo Carlos Villarejo unen sus trabajos en esta exposición de moda en la que han colaborado las clientas y amigas de ambos artistas. El resultado, un auténtico éxito, y es que todas estas modelos no profesionales han sacado su lado más sexy y sensual ante la mirada indiscreta de la cámara. La idea surgió un día haciendo... Paqui además de diseñadora es actriz y fui a su casa a hacerle la promoción para la obra de teatro que estaban haciendo, la conocí ahí, y me enseñó lo que hacía y la verdad que me gustó bastante. Se identificaba mucho con mi estilo y se nos ocurrió la idea de hacer una exposición conjunta y aquí estamos. Y yo creo que va a gustar porque es algo que nunca se ha hecho, también somos del pueblo y yo creo que la gente lo valora un montón. Y luego después, una cosa importante también, después de la exposición se va a hacer un desfile de moda en la Vega del Zurrón, que será el día 18 de agosto a las 9 de la noche, con todos los diseños, todas las modelos, desfilarán, es aforo limitado, pero estés todos invitados a ir. Diseños muy especiales creados para la ocasión y que lejos de los maniquís de pasarela tienen como destinatarias a la mujer real. Yo hago más que nada confección a medida, con diseños inspirados, pues a lo mejor en lo que se lleva, o a mí me gusta mucho inspirarme en Valenciaga, que me gusta mucho a la hora de confeccionar a medida, pero también hago lo que la clienta quiere y lo que le puede sentar bien a ella. Entonces, lo que pasa es que cuando me propuso esto, Carlos, pues sí quería hacer algo más especial para darme a conocer. Entonces, bueno, pues he adaptado el diseño a todos los tejidos que tenía en casa y, bueno, pues he hecho cosas dentro de mi estilo y que me gustan, pues he adaptado a las telas. La exposición es fruto del trabajo en equipo. Para hacerla posible han colaborado estilistas, peluqueros y localizadores. La muestra estará abierta hasta el próximo día 16 de agosto en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural La Villa de la Puebla de Almoradiel.